Explico banda, explico, Among Us, Hide and Seek, con ustedes, la banda, los que sobrevivan obtienen su Esta es la mecánica de este video banda, así que, bienvenidos Ya somos 15 banda, ahora sí, en 10, 9, oh, oh, espérame, déjame ver si me puedo comprar otra faldita Rayos, no me alcanza para otra faldita Siempre siento que hay alguien por aquí arriba, güey Hijos de la fregada, se movieron, güey, y les di dos Ay, les di, la, usó las dos Uy, ¿a dónde vas? ¿Por qué no te moviste, loco? Uy, atrapada Güey, dos, ven, dos, 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 creo que es demasiado, eh Sabía que andabas aquí, perro Uy, 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 ya sé para dónde ir, loco ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Uy! ¡Córrele, gordo! ¡Ah! ¡Hijo de la fregada, se me escapó! No, acá está, acá está, acá está, acá está No, no, no Mira, 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 alguien de acá arriba usó ¡Ja, ja, ja! ¡Caíste! Ahí está Uy, amiguito ¿Qué estás viendo ahí arriba, eh? ¿Qué estás viendo, eh? ¿Qué estás viendo, eh? ¡Para afuera! ¡Para afuera, muchacho! ¡Para afuera! ¡Me quedan dos, me quedan dos! ¿Dónde está? ¡Hijo de la fregada, eh! Nunca lo encont... no lo hubiera... no lo hubiera encontrado nunca a ese vato ¡Ándale! Aguardado, güey Aguardado, güey ¡Uy! ¡A la madre! ¡Eso estuvo fuerte, eh! ¡Eso estuvo fuerte! ¡La vi, la vi, eh! ¡La vi! ¡Casi ganan, loco! ¡Casi, casi, casi! ¡Ay, no puede ser! ¡Mire esos ojitos! ¡Wey! ¡Qué bonitos ojitos! ¿Me recuerda...? ¿Dónde lo consigo? ¡Me recuerda a... a... ¿Me recuerdan? ¡El Tona! ¡Ándale, ándale! ¡Mira, mire, mire, mire! ¡Míralo! ¡Este, este, este me recuerda! ¡Está bonito! ¿Dónde lo consigo, loco? ¡Lo quiero! ¡Ah, mira! ¡Ya tengo otra! ¡Ya tengo para otra faldita! ¡Nice! ¡A la base! ¡Se acomodaron para la foto! ¡Eh! ¡Mira, eh! ¡Mira, mira, mira! ¿Crees que con tus ojos tiernos vas a convencernos de que no eres el impostor? ¡Míralo! ¡Me da asco de solo verlo! ¡Qué elegantes, eh! ¡No! ¡Se quedó FK, loco! ¡Pobrecillo! ¡Están haciendo misiones! ¡A lo desgraciado! ¡A lo desgraciado! ¡A lo desgraciado, man! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¿Por qué tantas misiones, loco? ¡Me están...! ¡Uy, su pieche madre! ¡No mames! ¡No, weón! ¡Esta sí la voy a perder! ¡Esta sí la voy a perder! ¡Esta sí la voy a perder! ¡Hijo su! ¡Y se me escapó! ¡Ja, ja, ja! ¡Creíste que también habías escapado! ¡Wey, está muy difícil, loco! ¿Cuántas subs, wey? ¡No! ¡Hacerlo! ¡Si no te hubieras movido! Estuvo bueno ese escondite, eh. ¡Estuvo muy bueno! ¡Te dije que no te escondieras ahí, loco! ¡Ay, se me van a escapar, loco! ¡Se me van a escapar! ¡Weón, no! ¡No! ¿What? ¿Había alguien aquí, no? ¿Qué pedo? ¡Ay! ¡Wey! ¡Wey! ¡No! ¡Está feo el asunto! ¡Está fuerte! ¡Dos! ¡Muy tardado esta cosa! ¡Uy, no! ¡Ganó el taco! ¡Ganó este amarillo! ¡Ganó el morado! ¿Fueron tres o fueron cuatro? ¡Y ganó este! ¡Dale, Misuba! ¡El primero que comente mayonesa! ¡Bestia! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Aquí lo estoy viendo! Aquí no escribió bien mayonesa No lo puedo contar, banda Lo siento Lo siento, Juan Pérez Escribe mejor Luzu de amo Sub para este muchacho Si me encuentro a alguien aquí Pobrecito Ah, pobrecito ¡Uy! ¡No! ¡Pobrecito! Está complicado Está complicado Anda, está complicado No se los voy a negar No he recorrido el mapa No he recorrido el mapa ¡Hijo de la chica! ¡Oh, boy! ¡Oh, boy! Se está complicando Perdón Se me salió Se me salió ¡Let me in! Esa es una muy mala partida Esa es una muy mala partida ¡No! ¡Wii! No puede ser, loco A ver Fueron varios, loco ¡Su piche madre! ¡La madre! ¡Ah, la madre! ¡El sprint! ¡Hostia, tío! Yo te seguí en el desafío Y casi me muero Ah, no Él no habla así, ¿verdad? Tremenda collab El espere Vamos a cambiar un poquito Las cosas, banda ¡Oh, boy! Porque no hay nadie Me huyen, ¿verdad? Me huyen ¡No! ¡Para tu casa! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué bien, amigo! ¡Qué bien! ¡Lo siento mucho! ¡Triple kill! ¡Cuadra kill! ¡Kill! ¡Ja, ja, ja! ¡Penta kill! ¡No! ¡Se salió uno! Y... Lo agarré Tremenda misión Que andaba haciendo ¡Bestia! ¡Vámonos! ¡Wei! Todavía me faltan ¡Oh! ¡Wye! ¿Dónde están? ¡Ay! ¡No puede matar a lo otro! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, madre! ¡Bresi! ¡A la bestia! ¡Oh, qué novedad! ¡Soy el impostor! ¡Wow! ¡Uy, así salió uno por error, eh! ¡Cargo by! ¡Uy, uy! ¡Eh, uy, eh, eh! ¡Bestia, el mapa está enorme! ¡Está enorme el mapa! No voy a ganarla, no voy a ganarla ¡Nos vemos! ¡Ojo! ¡Esquivo, esquivo! ¿What? ¿Dónde? ¡Oh, la madre! ¡Me asusté! ¡Me salió un ninja! ¡Está muy difícil! ¡Está muy difícil! ¡No! ¡No lo vio! ¡No lo vio! ¿Qué pasó? ¡Ve este min... ¡De ganadores, loco! Demasiado grande el mapa ¡Sí, es que estaba muy feo! ¡Está muy difícil! ¡Me mató al principio! ¡No lo vio! 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 ¡No lo vio!